¡Hola! ¡Hola! Barret, me sigue molando que te habéis vuelto a poner las gafas. Tienen su encanto. Final Fantasy. Y teníamos que escalar el muro, ya me acuerdo. ¿No era de noche? Fue la semana pasada, cuando hicimos lo último, así que se ha podido hacer de día sin que yo me dé cuenta. Pero pensaba que era de noche cuando hicimos las misiones. No sé por qué. Sí, en un tiempo. En un tiempo definitivamente. Pero esto es definitivamente el punto de no retorno. Entregué todas las misiones, ¿verdad? Voy a suponer que sí. Espero por Dios que sí. Lo que al final no resolvimos el misterio de dónde están los segundos fascículos de todos los libros esos nuestros para conseguir habilidades, pero... Ya de perdidos al río, no voy a poner a buscarlo ahora. Historia, no lo puedo creer. Historia. Todo lo que no hicimos la semana pasada. Todo lo que no hicimos la semana pasada. Eso es el plan. Creo que te asustará. Sí, lo que se asustará. Había pensado que estabas un poco de mierda con una actitud de granada y un complejo inferioridad. Probablemente la peor persona que me hubiera conocido. Pero eso fue antes de que te encontré. Todo esto, no es de ti. Deep down, you're a pretty nice guy. Didn't see it when we were kids, but... Don't know about any of that. The kindness is no use on the battlefield. If anything, it's a liability. Hey, no one's asking you to treat Shinra with kid gloves. Aerith's up there waiting for us. Then we better get a move on, huh? Tengo que cambiarte el arma a Barret, macho. La verdad es que es fea como ella sola. Sí me gusta más de proyectiles. Aunque el ataque ese quitaba bastante. Pero tres tíos a melee como locos yendo a por el enemigo. No sé si va a ser la mejor estrategia de todas. Pero empezamos el capítulo 15. Misiones segundas terminadas. Pues sí que se ha quedado destruida. El sector 7, claro, que es lo normal. Aunque sigo diciendo, ¿y la gente de arriba? ¿Por qué a nadie le importa la gente de arriba? ¿Por qué tratan a la gente de la ciudad en sí misma? De la parte superior del sector 7. Pero tratan un poco, quiero decir, como que... A la parte de arriba de la plataforma, que es técnicamente donde estamos, por lo menos hasta ahora. Ha sido como, oh no, la desgracia está abajo, aunque hemos evacuado a la gran cantidad de gente. Pero arriba ha sido un pequeño inconveniente. Es como, oh no, la gente ha perdido su zona de trabajo y no sé qué, coño. Pero hay residencias arriba, ¿no? O todo el mundo vive abajo como ratas y arriba solamente están los negocios. Es... no lo sé. Es raro. Creo que no había nadie viviendo en la parte de arriba, no puede ser. O sea, las ciudades son 8, creo que son 8 sectores. Digo yo, salvo que se haya encargado un sector industrial, solamente industrial, exclusivamente industrial, que lo dudo. Ha tenido que haber víctimas humanas arriba también. Vamos, no sé. Que no es por, a lo mejor... No ser compasivo con los pobres que iban debajo, pero nadie se acuerda nunca de la clase media. Y también sufren. Los que no han sufrido son los de Shinra, aunque no entiendo su estrategia, como ya digo. Ajá, queremos hacernos con el control de la energía, así que... Derribaremos nuestros propios reactores. Uuuu, mi plan tiene sentido. A lo mejor quieren generar demanda para subir los precios. Pero... ¡Mirad! Todo esta es gente que tiene pinta de haber estado viviendo por aquí. ¿Cómo no habéis muerto de la caída? ¿Por? Ok... No, o sea, peligroso sigue siendo. Vamos, que hemos podido derrotar a Behemoth y cosas así. Pero si te queda un edificio encima, aún así, imagino que se da... Por lo menos un pequeño inconveniente. Ok. Menos mal, se me han ajustado la vista, pero hay pociones y cosas que comprar. ¡Y bancos! ¡Sus bancos son mejores! ¡Sus bancos tienen el símbolo del punto de guardado! ¿Veis? Clase media, tienen bancos mejores. Pero eso definitivamente es que hay gente viviendo aquí. Ahora, lástima que no haya música, pero... Podría venirnos bien comprar cosas. Me parece que me faltaban colas de Fenix. Ah, no. Ya las compré, por suerte. Vale, eso está bien. Bien por mi parte. Buen trabajo. Pensaba que no las había comprado. Panacea. Definitivamente tendría que utilizar más objetos para curar estados alterados. Pero es como que, joder, o ataco o curo estado alterado y que luego me pueden volver a hacer. Y creo que no es la estrategia ganadora, pero con la tontería de la barra de tener que esperar a que se cargue... Me da como cosa usar objetos. Tenemos aros, que no son gran cosa. Son cosas que ya tenemos... No hay objetos de nivel 3 que yo vea por aquí. Así que creo que con lo que vamos, vamos bien. Ahora, no me preguntéis qué es lo que ya vamos equipado, porque la verdad es que no me acuerdo. Lo que sí que creo que sí que hice, por suerte, fue aprender todas las habilidades, ¿verdad? De todos los personajes, ¿verdad? La pericia está al 100% en todo y eso me parece correcto. Buen trabajo. Vale, vamos para allá. No creo que pierda demasiado tiempo equipando cosas. Aunque seguro que me dan algún arma nueva y ya me van a descolocar todo. Y sigo sin estar súper de acuerdo con el arma que llevo con Barret en este momento en particular. Porque necesito... Si alguien va de lejos, me parece mejor. ¿Hay un objeto nuevo? No sé si es la tiara esta. Ok, no, esto es nuevo. Reduce la duración de los estados perjudiciales sufridos. Aunque creo que Barret tenía una habilidad pasiva que ya hacía eso. Si además esto... Se lo ponemos, puede que le venga bien, pero... No, lo voy a dejar. El arma. He venido a mirar el arma. El problema de este arma es que tiene muchas, muchas, muchas ranuras. Ya, vamos todos a la carga. ¿Por qué no? Todos a melee. Todos cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué sois vosotros? Uh, son enemigos como modificados. No sé si recuerdo bien, pero a Barret le puse la habilidad de poderse cargar la barra a sí mismo, ¿verdad? Porque eso va a ser útil. Tengo que acordarme de que lo tengo con él. Lo que vamos a hacer es roba. O sea, analizar. Hielo y viento. Me parece correcto. ¿Le puse al final viento a Barret? No sabía que tiraban piedras. Al final no. Tal vez debería planteármelo. Para tener los cuatro elementos, pero bueno. Ahora me voy a tener que acostumbrar a los controles de nuevo porque ahora me voy a estar pelado dentro de los controles. Antes de estar online 2 con este juego, pero bueno. Tío, tírales un electro. Da igual que no sea lo que les afecte, pero por tirar algo. Por mucho que vaya cuerpo a cuerpo, me temo que no puede ir a por ellos. Mierda, con las putas piedras. ¿Qué estás haciendo, Barret? Ah, mira, le ha dado. Os veremos cobrado un poco más de lo que me gustaría, Claude, pero vale. Me tendré que acordar de nuevo. No todos los días son fiesta. Con una ultra poción vas que te matas. Que sean dos. Que no es que nos falten, pero aún así me gusta ahorrar las pociones por algún motivo. Ese bicho volador nos tendremos que enfrentar a él eventualmente. Pero es que no hay que gastar, que luego viene la crisis, maldita sea. ¡Uh! Cofres. Eh, vamos, medallas de Moguri. Espero que el chiquillo vuelva a aparecer, pero no tengo la mayor de las esperanzas. No te puede orar estos. No te lo hago. Señal, tienes que waż de vosotros. El chiquillo es loco. ¡есяtamente la mayoría de los pasos! Tengo que hacer más el triángulo Con Tifa Está muy cheto Y con Clue también, el problema es que con los bichos voladores no puedo Una Omnipoción Me siento casi un desperdicio, pero vale Una cura normalita cada uno Y arreando Aquí me parece que van a ser combates aleatorios hasta que lleguemos a la parte importante de la historia también Entre hoy y mañana quiero terminar el juego Aunque no sé realmente lo que falta Ya nos hemos cargado media ciudad Ya no puede quedar mucho más en esta ciudad que hacer Aún así, pero No me fío yo de las otras que puedan meter O de eventos al final o algo así Hoy el live sin va a tener que ser corto Oye, joder A un momento, que no sois los mismos enemigos que antes Digo, ¿no os afecta el hielo? ¿Cómo estáis tirando hielo vosotros? Pero mañana tendré que hacer un live stream largo para terminar Ya digo, con suerte No está garantizado, pero es lo que me gustaría Pueden dar colas de fénix, aunque Y orbes por ganar Hemos vencido a estos enemigos ya Si tú lo dices, me dispone que he vencido a dos de ellos A lo mejor sería donde los fantasmas o algo de eso El caso es que no me he fijado que les afectaba Voy a suponer que electro Tú estás volando, buena iniciativa Ahí no te puedo atacar, amigo De hecho, aquí tampoco Hijos de perrilla Ok, se acabó la tontería Chicos, usar habilidades Son cansinos Otra vez, otra vez Aunque no parece que le afecte demasiado Barret está de adorno ahora mismo Si no puedes disparar de lejos ¿No ha recuperado vida ese tío? Espérate, no En lugar de electro Si hacía la ira desbocada Técnicamente puedo disparar de lejos Con el arma de cerca Que por lo menos haga algo He aprendido ahora a glaciar Es verdad Con Claude tenía Cosas de esas Haz un taconazo aquí en Bea ¿Qué hace Aura Glacial? Que era una obra gélida Que inflige daño frío A los enemigos que se te acercan Sí, ¿por qué no? No creo que les afecte el frío Porque es lo que ellos hacen Pero ¿por qué no? Tifa, me vas a curar tú He pensado Acabé poniéndole elemento A ambos personajes ¿Verdad? A Tifa y a Claude No, creo que sí Tengo fuego con Claude Y hielo con Tifa No pasa nada Hemos cogido una Omnipoción Antes Tifa No te preocupes Y una para cada uno Ahora no le acabo de tirar dos ¿Qué importa? Ahora Omnipoción Con el nombre tan bonito que tiene A lo mejor debería curar Toda la vida como idea Porque menudo gasto Y menudo tener que pararse a curar Corta el ritmo bastante Claro que se supone que hombre O sea, Final Fantasy VII siempre ha sido un RPG así de lento O sea De tener que parar a pensar en las cosas que haces Y prepararte antes de las batallas Y cosas de esas Pero claro, como han cambiado el estilo Las dos mecánicas No congenian demasiado bien Tener que parar después de cada combate Uy, vamos a curarnos Y eso Tifa, pensaba que eras un enemigo ¿Qué haces corriendo contra la pared? Ah, es una mecánica No es que haya nada aquí debajo Pero es una mecánica que tengo que usar La pistola, aparentemente De gancho Vale Bueno, la verdad es que no Es un poco aventura point and click Tampoco hay que apuntar súper Preciso Ahora podríamos superar todas esas barreras Que no habíamos podido superar antes Como Mesas apiladas Una encima de otra Que ya no nos dejaban pasar a sitios Oh Veo un jefe Tengo Electro Tengo Electro Tengo Electro Tengo que seguir en misión Ah, estos tíos son muy pesados Son los de la primera Mamorra O el reactor Tengo que hacer contras Contra ellos De nuevo, Barret No conozco a nadie por ese nombre Un nombre parecido sí Pero no exactamente ese Ultrapocción Estas alturas Las ultrapociones En medio de la batalla No me van a salvar La papeleta ya Para empezar ¿Qué cujo? ¡Hola! ¿Soldado de tercera clase? ¿Soldado? Por cierto Soldado de tercera clase Ya debería ser importante ¿No? Esto ha sido un poco De la absoluta nada ¿Puedo analizarte? No se cambio de personaje No me mires ¿Tienes nombre? ¿O eres tan genérico? Es un tío normal La verdad Tercera clase B Supuestamente Primera clase Son los más mejores Del universo ¿No? Tercera Son decentes Digo yo ya La verdad No sé hasta qué rango llevan Pero te afecta el fuego Y eso me congratula Darme ánimos Chicos Au Son dos ¿Quieres que tenga una espiral secadora? No, espera Un fin de la eternidad Que nunca le da a nadie Vamos a intentarlo ¡Wiii! Al aire Me encanta Gracias por la autocura Barret Porque si fuera por mí Hay que intentar Clavar este ataque Aunque sea Para burlar a los enemigos Has sido soldado Deberías conocer Qué protocolos Están hablando Barret No me toques los cojones Espero que sí Hayan colgado De verdad Por una vez que Cloud hace algo Así un poco Inteligente Con el conocimiento Que debería tener No le chafes Encima Que no solucionemos Las cosas Nada más Que venga De cabeza Por el enemigo Y descaro máximo O sea Estamos luchando Contra una organización Gigante Tal vez deberíamos Tener un poquito De cuidado Vale Que te han matado Tus compañeros Pero que conste Que eran un poco raros Se dedicaban a hacer así Todo el rato Y no sé si Si está del todo bien Una sombra Ah Pensaba que estaba bugueando Es que es el helicóptero Barra robot Barra Mosquito Gigante Pero me temo que ¿Qué tal si No luchamos? Mira como Oh No me dan la opción De luchar Mejor Infiltrémonos Un poco No digo tampoco Que haya mecánicas De infiltración Pero un poquito Vamos a ser Inteligentes Y coger rutas Forma de subidas Esa Vaya por Dios Hoy no es nuestro día Con lo bien Que nos habíamos infiltrado ¿A que sí? Estos guardias Tendrían que estar Analizados ya Y el perro también Pero Como no me fío Al perro hielo A los soldados Fuego No sorprende a nadie Y puede que tengan historias Interesantísimas En el texto amarillo Que nunca jamás leeré Eh perro Ataque especial No me gusta Ir cuerpo a cuerpo Con Barret Pero me gusta Ese ataque Hay un infiltrator De esos Volando por ahí En alguna parte Ahí estás Oye Baja ya Un poco de respeto Que te estoy pegando Que realmente Que realmente Estás en el aire Es un pequeño inconveniente Pero es que no te puedo tirar Habidades especiales Oh Es una oleada De combates Interesante Intento fijar Objetivo Con el botón Que no es Pero es que R3 Es muy raro Uuuu Barret Ok Esto Se complica Tifa Te vas a tener Que curar tú Joder Deja de hacer eso Tiene sed De los cócteles Molotón Nosotros somos La resistencia Debería ser Lo que tiráramos Nosotros En todo caso Oh Habrá jefe Después de este Grupito Mira que es lo peor Que puede pasar Macho ¿Quién es el tonto El fuego? Porque me voy a cagar En su puta calavera Así de buen rollo Ah Que ese es un granadero Eso explica Muchas cosas Joder Es que no me puedo acercar Barret Te necesitaría vivo Llévate experiencia Por lo menos No sé si se está muerto No se lleva experiencia Pero Imaginaba que el combate No ha terminado Tifa No corras tanto Déjalos Que podemos aprovechar Para curarnos Ah Mierda Aunque sea Cura a Barret Un poco Porque esté algo curado Esto no No voy a terminar No voy a terminar nunca Ey Cajas Deliciosas cajas Con PM Barret Tengo un plan Revitalia Barret Te necesito aquí ¿Cuándo han tirado Esas minas Normal que no me entere Oye venga No puedo explotar dos veces Que ya está feo No quería tirar efecto avalancha Pero pensaba que esto Era un combate normal Pero no es tan normal No me matéis Cuando estoy tirándome la cura Eso No Barret Espera Espera Puedo hacerlo Barret Huye como un valiente Eso no es huye No sé si me va a dar tiempo A curarme Pero lo voy a intentar Juju Barret No ha muerto Pero de alguna forma Después de un cura más Sigue estando con la misma vida Que antes O menos Está la cosa regular Vale Tonto menos Por lo menos Ya salgo Se me olvida poner A Claude En el modo cheto Este modo cheto Ojalá No es que vaya a esquivar ¿Quién quiere sentarse En un banquito? Y menos mal Que no se ha hundido El suelo Bajo nuestros pies Porque la hemos liado Parda Esto tiene que venir Un jefe Una ronda O ni pociones Invito yo Pero no os acostumbréis Sí Barret ¿Por qué no? Hola Es el enemigo Aunque es una forma interesante De avanzar Matando enemigos Pero Putos granaderos No podía haber otros No sé si al final Los he analizado O no los he analizado Vamos a suponer Que sí Pero es que he salido Parda Antes de Antes de mejorar La situación Oh banco Joder Uh Música No tenía que haberme curado Pero bueno Uh Oscuridad Sí Por favor ¿Tenéis ornipociones De descuento? Por favor ¿Qué me haces? Gracias Todo lo que sea barato Bien Sabía que tenía que haber algo aquí Mierda No solo eso Es soldados Tenía que haber subido Hay un tío en el aire ¿A que sí? Lo hay Esto es gratis Podemos curarnos Voy a hacerlo Eventualmente Alá Uy Casa Aliados ¿Dónde estáis? ¿Por qué todo el mundo viene a por mí Y nadie me ayuda? Usemos excusas del LOL Me equí por una mierda Ha hecho trampas Me he puesto mal las runas Ah jo Ya no puedo hacer más piro Más más Ok Toma por culo Tifa A ti te gusta luchar contra gente en el aire ¿No? Pues ala Topa a ti Porque no piensa bajar Macho No seas pesado Ven aquí Ven un segundo Gracias Así mejor Enemigos más pesados Yo solo quería unas cuantas cajitas Que había visto aquí Tan grave era mi delito Dios No veo un pijo Eso sí lo veo 3000 dineros 3000 dineros es bueno Y ahora echar otra sieste Zika Ahora mismo No estamos con Fanta Star Online 2 No voy a contestar nada de Fanta Star Online 2 Seguramente Salvo que yo que sé Pero es que no Voy a estar todo el rato Resolviendo problemas del juego Que tenía que haber resuelto Sega Para empezar O Microsoft Y sí Es la primera partida Del Final 7 No va a ser tan fácil Como subir las escaleras ¿Quién quiere? Madre mía Los efectos de iluminación Se han pasado con la oscuridad Pero 100 pueblos Siento una presencia El cancho quiere que suba a sitios Pero no sé a dónde Hay una flecha que me lo indica Ah Ahora voy Primero cajas Sí Sí Encontramos Jo Este piso no sirve de nada Bueno Pues vamos para allá Hagamos Spiderman Por la vida Esto no está analizado No puede Seguro que eso No es nada importante Tengo demasiadas habilidades Luego tengo que usar Aura Glacial Tiene buena pinta La verdad Electricidad Y viento Ok Barret Si no te importa Necesito Necesito que Barret dispare Es una gran desventaja No poder ir de lejos Con Barret La verdad Uh Te atudo Pero tampoco merece la pena Son poca cosa Después de este combate Voy a tener que mirar No sé yo Si me merece la pena Tener todo lo que tengo puesto Con Barret Si al fin Acabo de no poder ir de lejos Vale Después No me convence Barret Lo siento Y mira que he quitado Un huevo Pero todas las últimas armas Son de cuerpo a cuerpo El último fue el cañón El obus este Aunque tengo bastantes puntos ¿Qué materias he puesto? Tenemos Mejorar la materia vinculada Que eso está muy bien Pero a lo mejor Podría vivir sin ello Autocura No puedo vivir sin ello Electro No puedo vivir sin ello Bio Puedo vivir sin ello El potenciador de BTC Honestamente es útil Pero Necesito disparar de lejos Así vamos muy yolo Y no podemos ir tan yolo Con un poco de suerte Me hablan Con esos puntos Podré comprar una ranura nueva Pero Si heredo ¿Qué hemos heredado? Aumentar la vitalidad Ok Lo de subir el rango Y esto sigue enlazado Lo cual es bueno Autocura Y electro Vale Paso de bio Paso de lo otro Ahora Digamos que mejoramos Armas ¿Qué tenemos? Porque hemos subido de nivel todos Ha subido de nivel hasta Erith Que no ha estado participando En los combates Claro que también Barret subió En su época Dime que tenemos una galaxia nueva Por favor Eyyy Vale Esto ayudará Parece grande Ataque físico A casco porro Vitalidad máxima Y dos ranuras de materia Que interesante Cuéntame más Tengo puntos Puedo permitírmelo Aunque cuestan 14 ya cada una Esa vitalidad máxima También me mola Y daño por límites Un 5% También está interesante Pero Cogeré mis ranuras Para seguir Haciendo lo que estaba haciendo Aunque posiblemente Una sea Enlazar materias Solamente Realmente Voy a conseguir Una materia nueva Realmente Voy a gastar 28 puntos Y solamente Voy a conseguir Un hueco Porque una me va a enlazar Y la otra me va a dar un hueco No es malo Tener materias enlazadas Pero Tendré que vivir con ello Dame una más Puedo poner Bio Aunque no lo use nunca O que era lo otro Que tenía puesto Lo del BTC Lo del BTC Es útil La verdad Pondré el BTC Y ahora Más vida Tan corro Máximo Eso es todo Tampoco me puedo permitir Mucho más El daño de límite Y ese ataque físico Me gusta Pero Y la barra de límite También Todas estas son buenas Ah, es verdad Se podía poner esto De manera automática Nah, no importa Es una opción Por si no quieres Perder tanto tiempo Con el inventario Claro que Si no quieres Tanto tiempo Con el inventario ¿A qué estás jugando? En RPG ya, ¿no? Vale, Barret Materias Tenías una de BTC Que estará por aquí Y debería estar En gris Estas Ahora chicos Mejorar todavía Puede que ahora Alguna de estas Se vuelva interesante De nuevo Sobre todo La demoledora ¿Qué tenemos En la demoledora? ¿Tenemos más ranuras De materia? Porque a lo mejor Vuelvo a cambiar A la demoledora Si pudiera Ahí están Las dos ranuras De materia Qué interesante Aunque tendré Que mirar A ver la primera De nuevo Me las vincula Bueno No pasa nada Y con 18 puntos Podemos subir Podemos subir Victoria sanadora Explicación Para los grupos De enemigos Me fastidia Estarme luego Curando todas las veces Experimentemos Cojamos cosas distintas Este arma tiene 89 Aunque estoy delante suyo De daño Así que no está mal No necesita mucho Mucho más daño Y la espada mortal Tiene 59 Pero a ver Qué ventajas nuevas Consigue Si consigue Nuevas ventajas 5 galaxias Una ranura De materia Aunque posiblemente Sea de vinculación También Daño de límites Y ataque físico 16 A lo mejor Aquí podemos Hacer algo interesante Es vincular Las materias Como suponía Que ahora mismo No me hace falta Para nada Pero Todas las ranuras De materias Hay que cogerlas Ataque físico Y puedo comprarlo Del daño Por límites Aunque esa vitalidad Máxima Podría ser útil Vitalidad ¿Qué diferencia Hay entre las dos armas Ahora mismo Si me equipo Si me vuelvo a equipar La demoledora Pierdo 600 De vitalidad Gano 14 Solamente De ataque físico Y gano Más uno De entereza Me quedo Como estoy Me quedo Como estoy Pero tenemos Una alternativa Si queremos Ligeramente Ligera Ligeramente Más ataque Al máximo Creo que La espada mortal Sigue siendo La clave Por ahora Tifa Tenemos 100 De daño Podemos hacer Que sea más A lo mejor Las del turbo Aunque me parece Un arma muy rara Podrían tener Algo interesante Porque no tienen Ninguna materia Enlazada Es lo extraño Nueva galaxia Hostia Coño Hablando de todo Un poco Barret Si te pongo Tu primera arma A lo mejor Ese arma Puede ser Bastante física Y tener cosas Interesantes Ese arma Si que no Lo he intentado Mejorar de nuevo Tenemos una Arnula de materia Que eso me interesa Pero va a ser Enlazar No Es una materia Adicional de verdad Siempre que haya Arnula de materia Las cojo Porque necesito Estar probando Cosas con materias Y podemos Ponerte más ataque físico Lo cual Se me ha olvidado Mirar la descripción Del resto de cosas Defensa Mágica Si la habilitaria Está baja Y física Pero me gasta 28 puntos Para hacer eso No merece la pena Más ataque físico Es más ataque físico Sin embargo 112 Es un buen número Y una materia más No voy a mirar Ni siquiera Al resto de Bueno Vamos a mirar Esta por curiosidad Tres ranuras Y velocidad Es verdad Se me ha olvidado Subir velocidad No sé si atacarás Más rápido O es una especie De evasión O algo así El problema Es que no tenemos Ranuras Vinculadas Ahora sí Pero esto va a costar Muchos puntos Me puedo poner Al mismo estado Con 5 ranuras De materia Que el arma Principal Pero con menos ataque La verdad es que Hemos salido perdiendo En este cambio Recuperación oportunista ¿Qué hacía? Restablece vitalidad Al atacar Con una habilidad personal A un enemigo vulnerable Cuando le pegamos A alguien Que tiene poca vida O sea Que está derrotado Que está de estos Cansados Y todo el rollo Que está en punto débil Activado Nos curamos vida Si le pego Específicamente Con el triángulo No me voy a Acordar Me guardo los puntos Aún así No voy a cambiar De arma La que tenemos Está bien Y tengo ranuras Barret Hay una cosa Que no he probado Tu arma principal Tu arma normal De toda la vida Que es La ametralladora Normalita ¿Qué tiene? Vamos a ir En modo clásico Con las armas De la gente Pero bueno Ataque físico Máximo O sea Mágico Vitalidad Daño Por límites Renueva de materia Esto ya lo he vivido No son suficientes Materias Para mi gusto Pero bueno Y tampoco te creas Que el arma Tiene mucho ataque físico Va a haber que hacer cuentas A ver Que me merece la pena Hacer ahora mismo Porque técnicamente Este arma sería válida En este momento No quería hacer cosas De equipación Pero al final Es inevitable Pierdo 3 de ataque físico 11 de mágico Y 250 de vida No Este arma Es definitivamente mejor Mis más ranuras Me quedo como estoy Vale Pues ya está decidido Todos tenemos daño Más que antes Buen trabajo Y alguna materia Ah coño Hablando de materias Tifano Te equipa materia Tienes un hueco Que podría ser Tres acciones diferentes No usamos De eso yo creo ¿A qué se refiere Por acciones? ¿Atacar básico Es una acción Y esquivar Es otra acción? Podríamos utilizar Esto de en guardia Reduce el daño recibido Y rellena un poco La barra Pero tienes que estar En guardia Pero si te estás cubriendo No me cubro De más suficiente Para que me merezca la pena Me rellena la barra De BTC Rellena la barra De BTC Al dejar vulnerable Un enemigo Tifa deja Deja al enemigo Bastante vulnerable Podría ser una opción Aunque no tiene Ella muchos problemas Para Realmente Rellenar La barra De BTC Vitalidad Eso tienes puesto Oración 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 que yo sepa Esa habilidad No es técnica No hace falta MP O lo que sea La magia Para Restaurar ¿No? Chakra ¿Era esto? ¿Era lo? No Chakra es una habilidad De Aerith Venía Aerith Con ella Pensaba que era La de Tifa Aunque ahora No estoy seguro La verdad Puede que se fuera La de Tifa Reducir estados Perjudiciales Prisa No sé Qué hace Prisa Pero Tengo curiosidad Y como no hay Nada que tampoco Grite Para Que sea Descarado Que lo necesitara Ponérmelo Vamos a ponernos Prisa A ver Qué hace Hablando todo Un poco Barret El potenciador De BTC Está muy bien Pero no tenemos Viento Para cuando hay enemigos Que sean débiles Al viento Y eso Podría ser Un pequeño problema No te voy a quitar Autocura Ni de coña Pero creo que voy a Ponerte viento Eólica Solo tengo una Y la tiene puesta Aerith Luego tendré que Cambiarla de dueño Pero sí Robémosela Tampoco puede hacer Nada Tampoco puede hacer Nada para evitarlo Está detenida Que hagamos Spiderman Vamos Son arañitas No importa ¿Qué tal me tiene que haber curado? Oh dios Barret dispara No me lo puedo creer Qué ilusión me hace Atacarse lejos Sin que estemos Todos ahí Pisándonos los pies Intentando pelear Contra el mismo enemigo Dándonos empujones Ultra poción Vale Supongo que será Válido Para algo Uh Secretos O escaleras Ajá Eso tiene que ser La parte optativa O tal vez no Eso tiene pinta De avanzar Entonces ¿Esto qué es? Espero un cofre Al final de todo esto A lo mejor Un camino alternativo Que podríamos haber seguido Todo este tiempo Ah no Y no hubiera hecho falta Luchar contra esos enemigos Anillo mágico Joder No me hagas hacer Spiderman tanto Que me pierdo Entonces ya no sé Dónde estoy El anillo mágico Es algo que teníamos ya No vale Ni lo miro Hemos vuelto A donde estábamos Entendido Entonces Por ahí No puedo ir El único camino A seguir Es escaleras Para arriba Creo Espero no estarme Saltando nada Porque ya digo Hay cofres Solitarios Que probablemente Requieran De que yo Los coja Macho Tío Eso puedes Caminar por encima No me jodas Esto Esto no es una barrera ¿Qué le vamos a hacer? Pero eso Podría ser Pega un saltito Y superarlo De hecho Tenemos un gancho Para engancharnos A sitios Podríamos engancharnos Ahí arriba O algo ¡Ea! ¿Quién me va a emboscar Ahora entonces? ¿Alguien? ¿Hola? ¿Nadie? ¿Tal vez? ¿Cómo han llegado Un coche hasta aquí arriba? ¿Esto era un garaje? Ah, claro ¡Uh! ¡Tú eres nuevo! Lo cual quiere decir Análisis Electricidad Sorprendiendo a nadie Podemos ganar Granadas O ¿Puedo robar Protector heráldico Al robar? Debería robar Hace mucho que no robo Me estoy reformando Y eso es malo Nos vamos a oxidar Si No robamos de vez en cuando Vamos a perder las habilidades Dame tus cuartos No Lo seguiré intentando Pone que es cañón exterminador Pero tampoco está disparando Muy activamente Es bastante relajado Va a ser un cañón exterminador Oye Vamos a llevarnos bien Claude Claude ¿Por qué le estás pegando al aire? Creo que está haciendo alguna especie de campo de fuerza para que no me acerque Aún así Dame los cuartos Por amor de Oye Quiero lo que quiera ser que tuvieras Me está llevando a la otra punta del mapa Estoy ayudando a mi equipo Estoy defendiante ¿Quieres darme la cosa de darme ya de una vez? Se nos siempre sirve Te voy a robar por dos Me lo tendrás que dar eventualmente No lo puedo creer O me dejas que te robe o te meto el límite Tú sabrás Menos mal Qué tío más pesado No es que quitara mucha vida Pero no dejaba que me acercara Era bonito Sin embargo Mira qué ojos Aunque era más ligero de lo que parece Me encantan todos los juegos estos con físicas Que decían no ponerle peso A los objetos que tienen físicas He descubierto su plan malvado La ciudad de arriba nunca existió Era una imagen JPG todo este tiempo Aunque es un poco mejor que la otra Cuando estuvimos por ahí arriba Haciendo piruetas Pero es un poco plana también La imagen Bueno a lo que íbamos Por aquí no habrá secretos No Ah sí ¿Qué mierdas hemos cogido? Eso me pasa por no saberme los nombres Hemos robado una cosa que ya tenía Aunque pensaba que tenía Dos Vámonos No claro Ahora tengo dos A alguien le sirve para algo El anillo este Da defensa mágica Y esta tiene uno No La verdad es que tenemos ya el equipo Que más o menos quería tener Aunque si veo que tal Le puedo Me parece bien que Barrett Tenga defensa mágica En lugar de física Ya que normalmente va a ir de lejos Normalmente A lo mejor se lo puedo poner a Tifa Pero bueno Más medias de Moguri Sí Le puedo dejar el otro objeto a Eris Cuando vuelva al equipo Tifa Este anillo es Nivelado Pero el de defensa física Te va a venir mejor Vas de cerca también Más medias de Moguri Siempre es más mejor No tengo nada en contra De medias de Moguri Lo que sí que tengo en contra Son de recovecos Donde podéis esconder cosas Que nos conocemos ya ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está? ¿No hay caja? Tiene que haber caja Porque hay dos formas de subir Uh No me gusta que haya dos formas de subir Están escondiendo cosas Lo sé No están escondiendo nada de nada La otra escalera No, sí La otra escalera ¿Dónde lleva? Abajo ¡Mierda! Hemos sido engañados El secreto está Venir por el lugar evidente Me han estafado Completamente Como un pardillo Que mamones Esta nos la perdonaré nunca Las cajas son todas para mí No intentéis esconderlas Sales de amoníaco Seguro que sirven para algo Seguramente no las use nunca Continuemos Pero ha merecido la pena Porque es una caja Que ahora está abierta No podemos dejar cajas huérfanas Sin abrir Tienen utilidad en mi bolsillo Seguramente Durante toda la eternidad ¿Esto es algo? Supongamos que no Chicos No os apelotonéis No te olvides No te olvides de esta vista Ah mira Está animado Tiene fuego y todo eso Pensaba que era una imagen estática ¿No? Tiene movimiento Pasar por sitios estrechos para que el juego cargue Esto no sé si me mola Tenemos ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esa piedra ahí en medio Algo grande está intentando cargar Porque estas escenas Son sospechosas Está dándole tiempo al juego Para que cargue algo Me temo Esperaba algo más grande Más semi jefe Ay dios Se me ha olvidado curarme ¿A dónde estoy apuntando? Buen trabajo Barre Odio Detesto tener que fijarme En el enemigo Dándole al R3 Cuando el botón Podían utilizar el botón R1 Que yo sepa No se utiliza para nada Ah no Para cubrirse Es verdad Claro Yo no lo uso El L1 Quiero decir Sí Podía haber curado Pero estábamos ocupados Diciendo tontunas Ah es verdad Me he puesto la espada Este ataque está bien No sé por qué Tento hacer el modo Furia El otro tiene menos vida Que sí Efectivamente Mejor Tifa se lleva la menos experiencia Pero no pasa nada ¿Está bien? Está bien Oh ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Interactuar Ah no Puedo volver a centrar la cámara Vale Ahora sí Este Con más vida A lo mejor el combate Lo empezamos mejor ¿Dónde quieren que vaya Exactamente entonces? Ahí arriba Ok Aunque no sé Si habría alguna caja Por abajo Ah No La caja está aquí Cuenta abajo Coño La grúa se ha ido al lado Esto es precario Cuanto menos Tener cuidado Pasamos por más sitios estrechos Muchos más sitios estrechos Bonito Aunque de un poco baja resolución Como ya digo Se nota lo que es tridimensional Y lo que no Bastante Tiene un efecto un poco de granulado Que no entiendo El fondo ese Tiene un poco de granulado Ah Estos no Que están muy lejos Barret Este combate es tuyo Solo tuyo Paso muy fuerte De tener que estar Se dando saltitos Y por eso Y por eso me he cambiado de arma Literalmente Nada más que por esos Puñeteros bichos Hay verdad Ya he creído que se me olvidaba algo Que poco interés Para meterse dentro de una cobertura Ah Ok Correr como un pringao Ok Hay que esperar a que pare Dispara O ruseemos Ah No puedes darme Soy más rápido No soy más rápido Me está acertando todas Ya no soy pa' tanto Unos cuantos disparos Por la mañana Hacen que te despiertes Vosotros Pensaba que eras un semi jefe Pero ahora me doy cuenta De que no La parte buena Es que no tengo que analizarte Y no tengo que robarte más Ay macho Eres muy pesado Barrete en cuanto puedas Ya sabes lo que te toca Tu padre No No Me están dejando Estoy bloqueado No podía hacer nada Estoy cubriéndome Y me siguen apuntando A ver si puedo cambiar De personaje Está flotando Tienen a Claude atrapado No puede salir de ahí Aunque tampoco parece Que esté intentándolo demasiado fuerte ¿Dónde están mis compañeros? ¿Qué estáis haciendo Mirando al enemigo? Si le miráis muy fuerte No se va a morir Au 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 Claude te ha tocado Revitaliceame Ah hay cajas ahí atrás Me están cortando Todo el rollo Pero así sí Mirad Y vosotros a por ese Yo voy a por este Y ya está Todos contentos Me he equivocado el botón Mejor Mejor No lo puedo creer Me ha cortado Me ha cortado el triángulo Y esto no le llega a dar realmente Me ha cortado el oso Mejor Mejor que estaban analizados ya. Cabrones, que los enemigos estos cuando se quedan vulnerables es cuando no puedes acercarte a pegarles. Hay que ser malintencionado. Está bien pensado. Demasiado bien pensado. ¿Tenemos alguna otra poción? ¿Habrá un banco dos pasos más allá de aquí? Es muy probable, pero bueno. No veo cajas. Ah, bueno, sí. Pero estamos esquivando la pelea, no sé por qué. Tendremos que luchar contra el robot grande eventualmente. O sea, es inevitable. El conflicto, la paz nunca fue una opción. Macho, tenemos que mirarnos la vista. Tanto Soldier, tanta hostia. Somos gente superior y estamos entrenados a la perfección. Pero estamos ciego como murciégalos en cuanto hay un poco de oscuridad. Buen trabajo, eh. Me ha subido alguna materia, no he fijado cuál, pero bueno. Lo sabía, ¿lo veis? Si es que tengo un radar que aún así consigo ignorar. Digo, uh, va tocando banco. No debería curarme. Bueno, son ultra pociones. Tampoco es que se haya perdido nada, pero yo qué sé. Tengo una maña. Se me ocurre que deberíamos ir guardando eventualmente, pero no he guardado hoy en todo el día. Todo el día. Hoy ha sido muy corto en live stream. Quiero llegar a algo que tenga algo de sustancia porque hoy va a ser un día prácticamente perdido, pero vamos, aún seguiremos un rato hoy, pero he tenido que empezar hoy más tarde y lo lamento, pero es que he tenido otra cosa que hacer que ha sido el último momento. De todas formas, no puedo seguir retrasando Final Fantasy VII porque estamos al final, al final, pero luego no termina nunca este ritmo. Sobre todo si... Tengo que hacer otras cosas entre medias. Antídoto. No sé si eso querrá decir que el enemigo va a utilizar estados alterados, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, veneno. ¿Para qué hemos subido aquí? No tengo que utilizar el gancho en algún sitio, ¿verdad? O a lo mejor es por aquí. No lo había visto para nada. No tengo la opción de bajar. Bien, subamos, aunque no sé por qué queremos subir a esta bola precisamente. ¿No hay ningún otro sitio para subir que esté mejor para llegar al edificio de Shinra? Es un depósito de agua, ¿no? Ya lo hemos visto. No es por quitarle peso al asunto, pero... No es una novedad. Estábamos allí cuando ocurrió. Con casinos y furcias. Bien, aunque el bar no era lo importante, pero sí. Cuerdas, esto nos podía haber servido antes. Hablando de cuerdas. tengo que utilizar yo mis propias cuerdas. El problema un poquito de... de estas escenas es que pierden un poco de peso porque realmente este escenario ya lo hemos estado viendo durante todo el trayecto de su vida. Si, como en los originales, en los antiguos, como la cámara estaba fija en una posición, no tenías libertad para mover la cámara, realmente está la primera vez que lo ves y dices hostias, pues sí que salía doparda, ¿sabes? Y ahora es como, pues si ya lo hemos estado viendo todo el rato, realmente no ha cambiado nada y habéis llamado la atención al escenario un par de veces mientras subíamos, así que pierde un poco el impacto. cuando te apetezca. Y también es un poco ¡oh, qué desgracia! Spiderman, Spiderman, aquí con los ganchos. Hola jefe, ¿estás aquí? Sí. Estaba claro. Esto debería estar muy poco estable. Pero tú, ¿cómo también corre? ¡Oh! Cámara desde atrás. Tampoco es que vaya a esquivar nada. Si rompe el enemigo las cajas, ¿me dan la recompensa a mí? ¡Eh tú, dispara aquí! Ok, será mejor que no haga eso. ¡Oh! Barret, por hablar te ha tocado. Tú eres el único que puedes disparar bien desde lejos. Así que ala. Este jefe es para ti, que luego no digas que no hacemos nada juntos. Aunque debería esperarme a utilizar a Electro con él, pero seguro que la Feta Electro es un robot. IFA. Tú ves utilizando la técnica secreta que si te dejo por tu cuenta nunca la usas. Oye, ¿me puse el cargador de BTC? No, me lo he quitado justo hace un momento. Mierda. Cloud está sin poder atacarle de ninguna manera y no recarga ni para Dios el BTC. Vale, ahora es cuando vamos a asegurar lo que ya sabíamos. Le afecta a Electricidad y también le afecta a Viento, pero la Electricidad está más subida, así que 50.000 de vida. Dentro de lo que cabe no es tanto y no tiene objetos que robar, así que bien. Pero este es un jefe para Barret prácticamente solo. No piensa atacar con los otros. ¿Para qué? No van a llegar la mitad del tiempo. Aunque en este momento sí llegarían. Un momento. Ah, no es el combate aún de verdad. Me han engañado. ¿Cómo vamos a luchar aquí? Ok, no vamos a luchar aquí. Spiderman, Spiderman. Spiderman. Vale, ¿el combate ha empezado ya de verdad o todavía no? Tifa, utilízame una Turbo Ether para mí. Que sea un Ether normal, tampoco hace falta tanto. Tiraré el efecto avalancha ya. ¿Me ha dormido? ¿Puede hacer eso? Aunque ahora sí podemos pelear con los demás. Ahora, Jalato irá viento con alguien más y así podía repartir los elementos. ¡Qué mal sitio para aterrizar! Ifa sigue dormida. Bueno, pues ahí está bien. Ponte en modo ofensivo que ahora está en el suelo. No sé si seguir teniendo hace espada o no. Ifa está despierta ya. Buena cámara. 1900 imagino que es buena cosa. Estamos bien de vida. Pues usa la técnica secreta. Oh, ok. No esperaba un combate de Beyblade. Pero supongo que eso me aprenderá, me enseñará que siempre hay que esperar un combate de Beyblade. Prisa, ¿qué mierda se hace? La barra del BTC se rellena más rápido y no tengo por qué ser yo el objetivo, ¿eh? ¡Ah! No sabía yo eso. Barre, no te mueras, por favor. La parte buena es que ya sé que hace prisa. La parte mala es que me estoy quemando. Tiraremos Revitalia a todo el mundo. Me gusta Revitalia. Lo cual me recuerda que Cloud no tiene Revitalia tirada a sí mismo. Así nos curamos de dos formas distintas. Le afecta a la electricidad del viento. No son elementos que tenga con ninguno de los dos. Por lo tanto... ¡Ah, mierda! Da igual, tengo prisa, no importa, no importa. Chocobo gordo a por él. Cómete al Beyblade. Lo mejor el Chocobo gordo necesita siempre dos barras para salir. Parece más naranja que antes. Se han frito un poco cuando no miraba. Buenas vibraciones. No, no. Va a hacer algo más Chocobo. No me cambies de escenario que el Chocobo... Eso no es bueno, ¿verdad? Eso es un misil que va a caer en nuestra cabeza, ¿verdad? Y lo más importante del Chocobo. Tal vez Katapun. Ok, es una cosa que va a caer en nuestras cabezas. No sé si el Chocobo va a poderle dar. Ok, creo que eso es malo, pero cambiaré. No miremos el desastre que vaya a ocurrir. Chocobo, dile algo. Megabomba. No sé si lo he podido hacer. No sé si realmente he llegado a hacer el ataque, pero... Sí, sí, la bomba está en juego. Otra megabomba. No debería acercarme a lo azul. Katapun te digo. Y ahora está cerca. Oye, Chocobo, ¿a dónde vas? Y el Chocobo va a hacer su ataque en breves. Ahora está abajo en el suelo, es el momento. Chocobo. no hay vuelos a esquivar. ¿Chocobo? Chocobo, cuando te apetezca. Gracias. Está en su distancia. Debería funcionar, aunque el Chocobo, el gordo, últimamente, no me acierta a ciertos enemigos. ¡Ajá! ¡Qué interesante! ¡Ah, mierda! Turbo, que el turbo quita una barbaridad. Gracias por los pelos y todo gracias al Chocobo. Y ahora es cuando se hunde la plataforma nuestra o cae el misil que ha tirado antes. Cuando algo brilla rojo cada vez más rápido... Oh, vaya. ¿Cómo demonios funciona esa plataforma con cuadrados? ¿Dónde estaba sujeta? ¿Es una plataforma de Minecraft? ¿Puede ser? Spider-Man siempre tiene la solución. Aunque hemos perdido un gancho. Esto es algo que es demasiado emocionante. Sí. Y todavía hay más que venir. Creo que me están avisando de ahora si es cuando. Oh, de hecho el capítulo ha terminado. Comienza el 16. Cada vez que te enfrentes a un enemigo nuevo sus datos generales que han registrado se lo puedes dar durante el combate pulsando la pantalla táctil. La pantalla táctil no pienso nunca que es un botón. Podría haber consultado las debilidades de la gente todo este tiempo y además haber averiguado si estaban analizados o no. Mierda, ¿me lo dices ahora en el capítulo 16? Eso me hubiera bien haberlo sabido al principio del todo cuando consigue la habilidad de análisis. Oh, esto ya lo he vivido. Esta escena también la tenemos al principio del juego, ¿no? Cuando bajas del tren. Eso es bueno. ¡Suscríbete! Cuéntame. Mejor no. Infiltración Metal Gear, uff. Ah, pensaba que... ¡Jo! Pensaba... como esto es el final, supuestamente, y eso, pensaba que me iban a dejar elegir. Y a lo mejor hubiera habido dos escenas distintas según lo que hubiéramos elegido. ¡Jo! Decisiones. Claro que si entramos a lo loco por delante, pues... no sé yo, pero... A lo mejor otra alternativa, meternos por los conductos estos del agua o lo que sea. Bueno... Eh... ¿Dónde están mis compañeros? Ah, ¿qué hacéis ahí? Inquietantemente mirándome desde lejos, juzgándome. ¡Uh! Porque sabéis que voy a ir a por las cajas en lugar de a por el objetivo, ¿verdad? Magnífico. Cosas que no voy a usar, pero bueno... ¿Es por aquí? ¿Dónde estáis? Me han abandonado. Eh... Ellos se pierden las cajas. No era por aquí. Bien, ahora ya sabemos por dónde no es. No puede ser tan difícil... Ah, ¿por abajo? Perdonad, es que me he vuelto a perder. Es una cosa que me... me pasa mucho. Así que saben a qué contra ellos están. De alguna manera no creo que sea todo para nosotros. Puede ser para Avalanche. O quizá incluso para Wutai. No puede ser para Wutai. ¿Qué es el fuego de la caja? Eso solo pone la guerra en pausa. La verdad es que los de Wutai... no me acuerdo quiénes eran. Imagino que nos lo dirán eventualmente en la historia, pero... O sea, decirnos que no eran ya, pero no me acuerdo si los vemos. En esta torre de Wutai. Estamos aquí para rescatar a Aerith, ¿recuerdas? No necesitamos más atención de lo que vamos a obtener. Tenemos que ser inteligentes. Sí, lo entiendo. Pero mi alma está llorando por la pena, ¿sabes? Soy una bomba de tiempo de tiempo. Y, más o menos, voy a tener que romperla. Bueno, lo hacemos luego. No has tenido suficiente bombas de relojería. En lo que llamamos de historia. Uh... Esa cosa puede tener música. Es un buen sitio para poner música, yo creo. En medio de la surdanada. En los focos. Para quien tenga que hacer el mantenimiento de los focos, digo yo. ¿Tienes una animación distinta para abrir el cofre desde el lado, Claude? No sabía yo eso. No lo comprendo. Ah, no tiene música. ¿Hay algo que necesitemos? Está todo apareciendo. No, no hace falta. Lo que sí que hace falta es echarse una siestecita después de las cajas. Siempre, siempre después de las cajas. Que por cierto, no sé por dónde voy a continuar. No me miréis así porque he recorrido esta... ¿Había alguna escalera? ¿Será aquí en medio? Sí, sí, aquí tiene que ser. Esto está organizado regular. No me aclaro. Ahora. ¿Habrá combates en esta zona o de verdad nos infiltraremos? De verdad, de verdad, infiltrándose como la gente que se infiltra. Esa es una caja de Shinra, ¿no? Vamos. Sé lo que pretendéis hacer, pero no sé si te has dado cuenta que... No sé cómo nos han dado cuenta de que Barret se ha tirado encima de un camión. Debe tener la misma densidad que el hormigón armado. Tendrían que haber oído así. ¡Plon! ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Hemos atropellado a un ciervo? En cuanto se tiraran encima. No se ve nada de nada. La espada... La espada no te dejan montarla encima del coche porque se sale. De la... No te cabe dentro del coche encima, puesta en la vaca del coche. Es demasiado grande. No puedes llevarla ya montando un coche normal. ¿Cómo no la van a ver? Si está sobresaliendo por todos lados. Pensaba que iríamos debajo. A lo mejor enganchados de alguna forma, rollo película de... de robos. Nadie ha oído nada. Tampoco. Vamos a tener que luchar. Ya imaginaba yo. ¿Estáis analizados? Vitalidad e interrogación. ¿Eso quiere decir que no están analizados de verdad del todo? Por si acaso analizaré. A lo mejor al ser de élite no están analizados. A lo mejor necesito analizar para saber la vida siempre, aunque ya estén analizados de antes. Ahora... Imagino yo que este... No me toques con el palito que te meto, que estoy muy loco. Ahora, habrán tenido que dar la alarma para todo el mundo. Oh no, esto es lo de antes. Esperar, que tengo que cambiar de modo, que no sé correr. Es más, no me falta correr. Me te transportaré. Qué bonitos efectos especiales. Au, por fin me han dado. Escaleras, cómo funcionan. Dejarme paso. No ha sido para tanto. Treinta y dos. Seguimos... Seguimos subiendo de nivel a un ritmo bastante... ...acelerado. Puede que lleguemos a lo mejor al cuarenta para el final. No puedo entrar en contacto con Rage Cube. ¿Has hecho esto? No idea. Ok, ha vuelto a pasar. ¿Cómo se continúa? Normalmente a estas alturas tendría que intentar meterme por algún... Ah... ¡Muertas! Qué concepto. Pensaba que tendríamos que ir por algún sitio estrecho. Estaba buscando el sitio estrecho para entrar. Vamos a empezar. Au, qué falta de respeto. ¿Qué hacéis ahí metidos? ¿Hay alguna explicación buena para que estéis ahí metidos? Ah... Al aire, como me gustan a mi tirar las cosas. Barret, estás regular de vida solo. Qué pesados son los soldados de clase 3. Y no digamos los de clase 1, ¿verdad, Claude? Como tú. Por cierto, nos falta por ver a ciertos soldados de clase 1. Hace mucho que no soñamos con él. ¿Te ha pasado algo, Claude? ¿Te has recuperado por fin del trauma? Eso es imposible. Será otra cosa. Estamos demasiado ocupados para preocuparnos. Voy a usar ni pociones por no cansarme. No recuperan tanto, en realidad. Tenemos 6900 de vida con arte. ¿Por qué? ¿Soy yo el que tiene que decidir a dónde vamos? Es evidente que no. Ok, no, no, no. Sí estábamos yendo de forma correcta. Es todo demasiado igual. Y aquí pone puerta 2. Seguro que en la otra ponía puerta 1 y aún así el detalle me pasó por encima. Pero es que toda la parte es igual. Está el mismo coche en el mismo sitio. ¿Seguro que no estoy volviendo hacia atrás? Ok, perro, tienes toda mi atención. Bueno, enseguida. El perro tiene que morir, son demasiado rápidos. Joder. Eh, no corras. Y no está muerto. ¡Vamos. Voy a ir! ¡Nomantito! ¡Nomantito! Lo lo llevo! en todo este material de Ikea confiscado no habrá ningún sofá, ¿verdad? porque me vendría bien por cosas no tiene pinta de que haya mucho mobiliario a partir de ese punto ea, habrá que curarse vale, buen trabajo continuemos, tampoco hay que curarse del todo una pequeña herida siempre da carácter una cicatriz da algo de intriga oh no, los del escudo no creo que no nos han visto esconderos detrás de las cajas hacer como que sois un pale ese escudo no me suena por si acaso debería analizarlos de nuevo esto no es analizar es pegar, pero bueno ahora analizo ¿cuándo además hay un perro en todo esto? los antihistribos tienen nada más que 2000 de vida y el por culo que dan lo que aguantan con la tontería del puto escudo porque te corta cualquier ataque da igual que estés en modo ofensivo o en modo lo que sea esperad un momento quedaros juntos que nos vamos a reír todos vamos a no llamar la atención esa explosión ha jodido a la mitad y hay más de donde salió eso no tan potente pero aún así macho ¿qué está pasando? céntrate en alguien cercano demasiada gente peguemos hostias al azar dame la espalda no tienes huevos gracias tenía que haber empezado por ahí eso siempre funciona meterme con su madre menos mal que me he curado pero como si no vale, aquí han venido toda la gente que tenía que haber en el garaje me niego a creer que haya alguien más hemos luchado contra 300.000 millones de personas ahora mismo dos omni pociones pues a ver eso parece una puerta que lleva alguna parte a lo mejor más civilizada no o si un banco alguien tiene un banco zona de descanso aunque sea una silla yo creo que ahí nos podemos recostar un poco no tienen bancos en Sinra debe ser algún motivo de estos tiene que ser algún método de estos para para motivar a los trabajadores rollo latigazos y que no se sienten a lo mejor sus bancos tienen pinchos para que no puedan descansar ahora uh puedo intentar subir a contra a bueno seamos civilizados tranquilidad no tenemos prisa mientras tanto puedo aprovechar para curarme ya me curáis vosotros no os importa que no eso son bancos de hecho eso son sofás ahí podríamos descansar mejor todavía por qué nos contenemos cuando veo sofás y no aquí podemos sentarnos y poner las mesas encima de la mesa de mármol negro bonito decorado pero venga tío duérmete un poco que nos va a hacer falta esto es algo hola creo que esto es un combate esto es el vestibulo y esa mierda de energía que coño es arriba va a ser arriba en el sitio más inconveniente usa el gancho la verdad es que es un poco sombrío el vestibulo para ser un vestibulo parecería una zona de investigación en sí misma la zona de seguridad tiene su propia barrera de seguridad para sí mismo que no entren y no sé cómo entra no pensaba meter la lengua es mentira solo una vez que es lo peor que puede pasar lame la energía te dará el poder para derrotar a tus enemigos a lo mejor aprendes electro ni un puñetero banco no me lo puedo creer perdón somos una vivimos en una sociedad hay que ir por las escaleras mecánicas es lo que mola y nada de correr por ellas hay que esperar y a lo mejor se te puede poner a la izquierda para que la gente que tenga prisa pase por la derecha que nos hemos criado en una granja o que es esto no entiendo esa barrera de energía si podemos saltar desde aquí bonitos coches hay la furgoneta no, no me disgusta la estética negra y violeta tiene su aquel ahora fijaros en los efectos de iluminación o de las sombras tiene que hacer alguna especie de carga y a veces se ve como un granulado extraño cada vez que giras la cámara no sé qué es lo que hace que eso ocurra pero bueno Dios y aquí mirar esto no sé si en el live stream se va a percibir mucho por la calidad está reducida pero hay escaleras fantasmas ahí han intentado esto es un poco como los efectos del ray tracing pero este juego no puede tener ray tracing está en play 4 pero alguna especie de cosa temporal o algo así de iluminación están utilizando que no que intenta calcular algo ahí y está saliendo un poco loco pero eso es ese granulado amarillo es un reflejo de algo que está intentando calcular ahí y no lo está pasando muy bien al hacerlo bueno hemos llegado ¿ves? era fácil podríamos coger la moto y subir por las escaleras total más la tensión no podemos llamar esta moto me imagino a quien pertenecerá seguro que no es importante una tarjeta no habréis traído ¿no? no sabréis hackear ahora echamos de menos a Jesse y no solamente porque nos tirará los tejos en cada oportunidad que tenía sino porque sabía hackear o algo así y un poco por los trastos también pues no sé ¿queréis un café? porque las puertas están cerradas he agotado mis opciones ¿de qué forma podemos desactivar esa energía? a lo mejor por el medio han desalojado todo esto y se van a dejar una tarjeta de seguridad bueno ahí claro pero ¿y cómo cortamos por arriba? Spider-Man ¿eh? ¿quieres un minijuego de hacer Spider-Man? vaya que sí ¿eres la que menos pesa? eso a lo mejor es digno de debate ¿puedo manejarla? oh movimiento no me cura toda la vida vaya que es lo que puede pasar si yo quiero hacer el salto ah vale que no hay que llegar al borde del todo no sé si esto lo estoy manejando yo no realmente lo único que tengo que darle para arriba cuando aparece el botón pero vale pensaba que lo manejaba yo pero estaba vivía en una mentira cuando te apetezca yo no he sido tampoco era tan alto en la caída pero los huesos rotos sí ahora tengo libertad hasta ahora no tenía libertad ¿tengo opciones? ¿o? tengo que coger la furgoleta esta instrucciones poco claras ¿para qué he subido aquí? es una cosa que podemos hacer parkour por por los coches ¿qué tenemos? ¿eso es el tren? esto creo que es un modelo del tren interesante exposición la verdad es apasionante ojalá estuviera mejor iluminada para que veiéramos algo pero por lo demás está chulo les gustan mucho sus motos ¿y esto que es un reactor a escala o algo así? ¡oh! y lo más importante cajas las cajas de muestra para la gente no esperaba que pudiéramos manejar a Tifa siempre hemos manejado a Cloud y luego una vez a Barrett solamente también se han esperado para dejarnos manejar a otros personajes ya digo esto a lo mejor lo podías hacer todo el rato manejar a quien quisieras tú pero bueno tampoco es que vaya a cambiar mucho la historia pero a lo mejor desde aquí arriba puedo usar el gancho para subir ¿qué has hecho con tu gancho Tifa? ¿y por qué puedo hacer esto? también puedo en el otro coche espérate es parkour a lo mejor puedo saltar ahí arriba o vale es parkour el parkour era la solución tenía que haber pensado en el parkour antes esto si lo hubieran puesto en monopata de infiltrarse o algo así hubiera quedado chulo ahora imagino que voy a hacer esta escena de conseguir la llave y conseguir lo que sea ojo cuéntame y por cierto ¿cuándo he conseguido una cosa de estas? está chulo o sea eso te lo tienes que poner en el brazo y tiene que ser automáticamente ponerte a sangrar eso no puede ser cómodo de llevar pero está chulo 39-39 ala para ti aunque esas ranuras eso tiene que ser eso tiene que ser un peligro eso tiene que ser un peligro te lo tienes que clavar en todos lados me da cosica pero bueno nudilleras guantes púrpura son un poco raros pero vienen con 4 de uh golpe directo eso tiene buena pinta un puñetazo interesante más daño adicional contra enemigos vulnerables contra enemigos vulnerables tiene que ser una risa ese ataque antes de nada vamos a subirle las estadísticas y eso porque puntos tenemos son un poco raros pero bueno es un poco más rosa que púrpura tecnicismos más vitalidad más velocidad más críticos y más daño por críticos eso me interesa pero primero más daño por ataque básico más daño por técnicas secretas las técnicas secretas quitan un puto huevo el triángulo de tifa es una barbaridad 10% en esa cosa no está mal y más ranuras de materia aunque seguramente enlace tenemos muchos puntos pero no así y hay otra vez otra vez lo del discípulo de zangan nunca me acuerdo qué significaba tengo que mirarlo esto es nueva ranura no enlaza perfecto mayor nivel mayor nivel de chi es verdad eso lo quiero y es 70% la barra de límite creo que no me hace falta vitalidad máxima más 600 aquí el problema es que puedo comprar 10 núcleos de 14 puedo comprar 1, 2, 3 4 5 daños por habilidades del arma daños por habilidades del arma la verdad que no recuerdo que era 6 esto es muy caro pero hay cosas que definitivamente quiero pero esta arma parece bastante chetilla y 600 más de vida es una cosa que tiene menos tifa que los demás esa vida me interesa la velocidad he decidido que también y el daño de críticos lo quiero combinar con las ranuras primeras pero seguramente me quede este arma eso lo puedo pasar de ello hay una habilidad mejor más barata vale ahora vayamos a la más barata tenemos velocidad y todo ese daño de críticos que me mola aunque antes una ranura de materia este es mi objeto con ranuras tengo 6 esta es la buena estas son las que esperaba yo del final del juego muchas ranuras para todos ahora todo lo de los críticos sin lugar a dudas porque me interesa y lo de la vida tengo justo tengo justo creo que sí pues es una cosa interesante por desgracia solamente tiene 66 de daño esta tenía también algo más de magia de base va a ser un poquito menos fuerte pero tenemos muchas ranuras merece la pena y mucha vida este arma me sube vida y sube el crítico eso del crítico más porcentaje de crítico y más daño con el crítico honestamente me interesa bastante no sé qué decide qué hacemos crítico o qué no pero lo pienso equipar sin lugar a dudas perdemos qué perdemos al equiparnos esto 46 de daño físico ganamos un poco de daño mágico defensa mágica se queda igual básicamente magia igual espíritu igual perdemos un poco de suerte pero gano 850 de vida eso es una barbaridad por si no distinguéis entre mucho y poco ya os lo aclaro yo la duda y ahora puedo recuperarlo del BTC ¿verdad? que ya no se lo he puesto a a Barret se lo quité ¿verdad? puedo recuperarla de BTC o podría volver a poner Chakra quiero ver esos críticos la verdad ah no Chakra ya tengo joder materia de absorción vital es con la técnica que está enlazada pregunta porque pone que absorbe un 20% del daño infligido pero no creo que ella actúe por su cuenta Cloud está tirando un electro eso es claramente un electro ¿verdad? porque si le enlazo ¿qué le puedo enlazar a Tifa? ¿o a quién se lo podría enlazar? a lo mejor a Barret eso es un electro o sea que tiene que estar enlazado tengo alguna habilidad que pueda hacer de forma activa no importa ya pensaré en ello más tarde se me va a olvidar pero bueno yo lo que estaba buscando es la de BTC pero es que la he perdido no esta no es ah este es el potenciador técnicamente pone que lo tiene Barret pero está en gris no está en su arma actual así que ahora va a ser para ti que era como estaba originalmente aunque no tiene muchos problemas con el BTC pero es interesante poder atacar más el caso es que todo esto que hemos hecho no era lo que había que hacer a ver los guantes por cierto ¿te los he llegado a equipar o no te los he equipado? con la oscuridad tampoco se va a ver mucho pero se ven las nubes de materia más que otra cosa luego los veremos con un poco más de luz pero para qué hemos subido aquí ah escaleras sí es una cosa que se utiliza a veces para subir a sitios qué invento ya sé dónde estoy de verdad podrían habernos hecho como 100 emboscadas durante este tiempo porque hay música de acción tú 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 porque estoy haciendo parkour tiene que ser específicamente por este sitio vale ah que había un puzzle sí puzzle de solamente puedes recorrer ciertas zonas ahora lo he entendido es un poco porque sí pero vale he seguido recto antes y ya está bájate bájate gracias y ahora súbete tampoco era para tanto no sé o sea en lo que a puzzles se refiere si lo estás diciendo en voz alta es porque algo va a cambiar no me gusta que lo digas en voz alta estás gafándolo no es por aquí sí es por aquí hasta la música se ha cansado ya esto era necesario de verdad porque la primera vez funcionó tan bien seguro que ahora no nos hostiamos aunque creo que estamos empezando pero vamos vamos a tener el mismo obstáculo lo vamos a tener hay que llegar al palo ese de luz que no llegamos por lo menos apunta ah no sí que estamos viniendo por otra ruta wow y no podíamos usar el gancho para todo esto vamos digo yo o esclavar una moto ahí cuidado con los palos que son traicioneros tengo que medir el tiempo y el tiempo es cuando estoy volviendo hacia atrás le he dado al triángulo ¿por qué tengo que darle al triángulo cuando estoy volviendo hacia atrás? a lo mejor es para coger más impulsos si ponen un vídeo tampoco hubiera pasado nada vale ahora ¿cómo sales? sí emboscada sí emboscada ¿han desactivado la seguridad ellos mismos esto es parte de su malvado plan de nuevo de alguna forma como cortar su propia energía bingo bingo profesor hojo's lab 65th floor uff y hay que hacer un jefe para entrar muy bien vayamos empezando esta es la forma buena somos gente con clases joder Tifa por ahí no intentes subir como los chiquillos por las escaleras que no son maldita sea tenemos una edad ¿qué edad tenemos? nada no importa ¿tendrá música al ascensor? espero que sí porque no tenía música al ascensor de los combates y eso me parece muy mal si tienes que hacerme hacer parkour por aquí en tus instalaciones por lo menos que haya música buena en el ascensor vamos para allá pero sin prisa con destellos raros en las paredes el caso es que tengo tres opciones por aquí imagino que todos los caminos llevarán a Roma hay que ir para arriba no para el lado esto no es un ascensor no veo nada porque estos son luces son luces pero deben de ser estas que tienen que estar puestas ahora mismo en modo romántico o algo así ¿por qué no vemos un pijo macho? ah mejor ¿mejor? peor ¿mejor? esto debe ser alguna cosa de ya digo los ojos de Claude por ser soldado y todo el rollo ¿por qué no puedo correr? pero tío vete a un oculista de verdad el doctor joyo ese a lo mejor sabe algo de eso deja que te toquen los ojos que es lo peor que puede pasar ¿tengo elección? espera un momento RPG ¿tengo elección? pero si tengo un momento no Claude no corras tanto a lo mejor por el medio están los ascensores sino que clase de chiringuito tenéis montados que obligáis a las visitas a subir andando como los perdedores solo tengo una llave de seguridad ¿funcionará? ah funcionará ahora si lo que ha dicho Claude es cierto a lo mejor tenemos que combatir en el ascensor primero los combates en el ascensor siempre molan en todos los juegos estos de beat em up y todo el rollo no está bajando el ascensor esa luz roja no debe ser indicativo de nada bueno hay un ascensor lo cual es bastante sospechoso la verdad que solamente un ascensor esté operativo aunque este no tiene luz veamos la opción número 3 seguro que no podemos hacer Spiderman por fuera del edificio sería mi opción preferida podemos robar un coche y subirlo por las escaleras este coche se lo han dejado encendido y con el freno puesto esto tiene que gastar la batería de hecho están todos encendidos oh caja tienen batería infinita funcionan con maco o algo de eso protector infernal explicación requerida sin ranuras quita aparta eso de mi vista tiene 124 de armadura lo cual está bastante muy bien pero necesito mis ranuras gracias sin ranuras de materia ah 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 no quita me va a dar algo de verlo ah una cosa ahora que lo pienso tifa tienes arma nueva hay que poner alguna forma de hacer tu ataque aunque no sé si lo acabaremos usando es que turbo es el turbo me gusta el turbo pero luego lo volveremos a poner golpe directo patada en los cojones y al fin y al cabo es lo más efectivo pa que hacer piruetas podiendo hacer un golpe que quite vida y ya está vale esto era más exposición pero había un objeto mmm que queremos subir por el ascensor que es claramente una trampa o subir por las escaleras que es claramente más cansado también cabe la posibilidad de que ir por también cabe la posibilidad de que no haya elección e intentemos ir por el ascensor y se estropee y tengamos que al fin y al cabo ir por las escaleras ¿sabes qué? tengo curiosidad voy a guardar y luego a lo mejor intento ver a ver si de verdad teníamos opción aquí eh aquí bueno en realidad voy a guardar en esta ranura y así tengo dos ranuras distintas para poder volver yo aquí aunque vamos a cortar en cuanto esto pero vamos a hacer las escaleras que es lo que la gente está diciendo aunque conociendo el juego y como han sido las cosas hasta ahora no es un juego que tenga demasiado miedo de hacernos perder tiempo hay que subir los 59 pisos uno por uno y posiblemente sin poder correr que es lo peor que puede pasar ahora mismo puedo correr o por lo menos medio andar hay un contador de pisos según el personaje para ver quién gana la carrera de subir las escaleras si me espero y dejo que me adelanten efectivamente estoy en segunda posición es una carrera ya no puedo correr mierda no me tiene que haber parado y Fava por el 16 podemos curarnos para perder más tiempo Barret va por el 15 tampoco va a mal paso la verdad a lo mejor si yo me paro consigo más energía y puedo correr de nuevo experimento no me dejan correr simplemente estoy aquí dando apoyo moral y Fava después de las dominadas de todas formas esto no es nada estuvimos más tiempo haciendo dominadas que esto tampoco es tanto realmente lo de las dominadas tardamos más tiempo va bien Barret venga dale me espero por ti que conste por ti aunque ya no puedo nada más que caminar así bueno no un poco más rápido pero de vez en cuando pero porque estoy demasiado cerca de Barret nos interrumpimos para subir más lento todavía oye así no llegamos a ningún lado el baile este no ayuda a ninguno de los dos voy a pasar de él a ver qué pasa aunque tampoco te crees que le voy a poder sacar mucha ventaja en esta ocasión porque esta es mi velocidad máxima correr no existe oye y si me tomo un un éter un éter o algo así y cada 10 pisos me dicen en qué piso estamos ¿podré entrar? ¿habrá algo? oye y si voy hacia abajo iré más rápido o seguirá cansándose cada vez más muchos scripts aquí que me gustaría explorar aunque es una pérdida absoluta de tiempo ah se ha parado de verdad no vale recuperar estamina yo no puedo tómate un éter a lo mejor te cura pensaba que a lo mejor me daría más estamina pero no tenía que intentarlo ha metido el turbo ¿tenéis prisa? ¿para qué? ¿de qué sirve correr? si no se va a ir a ninguna parte del sitio o sea puede que se manden a Aerith a otro lado pero tenemos que ir al coger el ascensor aunque luego comprobaré qué ocurre en el ascensor me imagino que de todas formas te hacen ver esta escena creo que el juego tiene miedo de que no veas todo el contenido es mi teoría ya veremos a ver pero efectivamente bueno solo quedan 19 pisos no es tanto ¿y por qué 59 no 60? yo creo que lo han puesto en bucle y realmente no estamos subiendo parece que sí estamos subiendo nadie te puede oír estas dos pisos por debajo porque no me deja el juego correr intenta usar chetos y tomarme etero o algo y tampoco ha funcionado oye la habilidad de turbo no podremos hacerla porque sería entretenido ya ni siquiera vemos al resto de gente para interactuar es el día de la marmota voy a meterme en seguridad pública que es lo peor que puede pasar dejarme entrar voy a apostar a que hay un locro por llegar primero arriba de las escaleras y no tenía que haber hecho todas estas pausas para ver que pasaba uff ahora ya sube más lento todavía ahora sí que vamos en modo paseo el juego tiene miedo que lleguemos al contenido sabéis que podía hacer podía cortar aquí y tener que repetir las escaleras mañana de nuevo hola barret cuánto tiempo debería estar delante tuyo pero me paré a hacer turismo a ver que había tampoco pensaba que fuera a ver muchas cosas en estas escaleras pero yo que sé empieza tú mismo a lo mejor luego tenemos que explotar esta instalación y va a haber un contador para salir de aquí y tenemos que volver a hacer las escaleras pero para abajo sería interesante interrogación creo que en el original cogíamos el ascensor y falla ya no pero no ha puesto más no era para tanto ¿para qué? por lo menos me llevo la plata creo que tenía que ir con barret a lo mejor de verdad no importa ha llegado ¿no? pues ya está y bien ¿quién quiere pelear a muerte ahora? ¿quién quiere pelear a muerte ahora? cuenta ojo estoy orgulloso ahora vamos a bajar para ver qué pasaba Si fuéramos por el ascensor. No me dejan ni siquiera intentar bajar. Qué poca confianza tienen, lo hubiera hecho. No funciona así, no puedes hacer algo 110%. No esperaba que estuvieras tú aquí. Ah, por Dios. Claro, ok. La que vimos en las noticias, la jefa Aza. Cada uno tiene solución, a esta le gusta ver cómo experimentan. ¡Uf, materia! Me encanta. Alguien ha hecho un bucle en esa cámara. Te gustan demasiado las materias. Ok, eso no es normal. Ni bueno. Contaminantes registrados. Nos vamos a ir. Materia de crecimiento acelerando. Descubriendo modelos. Registrando cristalización dentro de los tankes de reserva. ¡El K-AXA está fuera de control! ¡Tenemos que pararlo rápidamente! ¡Clarar la caja, ¿verdad? ¡Mam! Está el otro Agatas. Entonces, este es el Hall Skyview, ¿verdad? Debería que este lugar costó un enorme fortaleza, ¿verdad? Vamos a buscar la recepción. No pueden hacer personajes que tengan sutilezas en su personalidad. Tienen que ser absolutamente villanos de cómic. Cosas absurdas, sin sentido. Bonitas vistas. Poco planas, pero... Si es mala, tenemos que hacer que sea exageradamente mala. ¿Y tú eres? Pensaba que no había nadie. Sabes que somos terroristas. Buscao, ¿no? Por si no te habías enterado. Ah, ya he visto las vistas. Perdona. Todos, amores. Pucさos madres. Hmm? Cambio climático. Ok, yo creo que definitivamente en cuanto avancemos para allá va a haber eventos, historia, y ahora sí que... Ahora sí que ya tienen que ser jefes, jefes, combates y todo eso hasta el final. Vamos, digo yo, por lo menos está que rejetemos a Eris. Ese pasillo es imponente. Creo que me voy a quedar aquí. Disfrutando de las vistas y o posibles cajas a lo mejor, con un poco de suerte. Eh, momento. Esto es una forma de llegar al mismo sitio, es una forma de llegar al mismo sitio. ¿Por qué violeta todo? Creo que voy a quedarme aquí. Y mañana... Con suerte terminaremos. Voy a empezar el live stream definitivamente antes y seguramente lo termine después. Bueno, después de hoy no creo. Hoy lo he extendido porque he tenido que empezar mucho más tarde hoy. Pero bueno, ya hemos avanzado más o menos. Hemos avanzado por unas escaleras que seguramente han requerido mucho más tiempo del necesario y tampoco me han dado ninguna recompensa. Ahora, puede que intente quedar en primer lugar, yo luego, intentar adelantar a Tifa o algo. Si a lo mejor dan un logro o alguna cosa o a lo mejor no puedes... También intentaré ir por el ascensor a ver qué pasa. Pero voy a cortar aquí entonces al final. Y nos vemos el próximo día. Lo que sí que tengo que recordar es cuál es la ranura que he guardado. Es esta la que he guardado antes. Guardaré en esta otra entonces. Porque cambia el primer lugar. Vamos... ¿Sí que estaban las escaleras en el original? No debí tomar las escaleras en el original. Supongo que lo recordaría. ¿Supongo? Ya digo, recuerdo demasiado poco de este juego. La verdad. Pues he dicho antes, ¿no? ¿No debía haber? Pues sí, debía haber. Pero es que no tengo la imagen en mi mente. Debería... Supongo que tomé el ascensor. O ni siquiera supe que existía la posibilidad. No lo sé. No me acuerdo. Es que es total, es divagar pa' nada. No me acuerdo. Hemos tardado 13 minutos en subir las escaleras, básicamente. Bueno, según esos contadores. Entonces, nos vemos mañana. Mañana. ¿Terminamos Final Fantasy? O sea, creo que esto debería ser el final. Mira qué imponente es el edificio. Ya tiene que haber eventos y decir... Uy, momentos importantes. Se acaba esta parte. Tal vez. A lo mejor pueden meter mis nuevos al final. Por Dios, espero que no. Nos vemos con lo que sea. Si no, pues ya terminaré otro día más adelante. Pero el caso es que el final se acerca. Ya va acercándose bastante tiempo. Pero ya se acerca de verdad. Esta es la buena. Estoy casi seguro. Además, serían 40 horitas. Justo lo que decían del juego. Más o menos. Tendría sentido. Bueno, pues eso. Se acabó. Nos vemos. Adiós. El final de la primera parte. Claro, porque... De a saber cuántas partes... Esto va a ser más largo que un día sin pan. Pero bueno. Se acabó. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.